¿Qué es lo que se está haciendo? Hoy tenemos del orden de 1300 unidades menos de transporte público que las que teníamos hace 10 años y la frecuencia de paso media, es decir, el número de unidades que pasan por hora en general es el doble de lo que teníamos hace 10 años, es decir, hace 10 años la frecuencia por medio de paso era de 8 minutos y según los datos públicos y que proceden del gobierno, en bastantes zonas de la ciudad y esa frecuencia ahora oscila entre los 10 y los 15 minutos. Eso significa que la gente viaja menos en transporte público y sus tiempos de viaje son más altos cada vez. En este momento los tiempos de viaje en transporte público son superiores a los 62 minutos, dato medido, la encuesta se desolvó en 2014 y el porcentaje de viajes que se hace en transporte público sigue cayendo todos los años, todos los años. El último dato oficial procede del encuesto de origen destino 2012, fijaba este porcentaje en el 37% en la encuesta de la plataforma Común Nuevo León que se hizo a finales del año pasado, fijaba ese porcentaje en el orden del 37%. Esto es grave, tan grave, tan grave, según el INCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad, el área metropolitana de Monterrey, por primera vez cayó en el índice de competitividad humana. Siempre tuvimos el primer lugar, el último indicador nos ubica en el quinto lugar. Hay dos razones fundamentales, dos índices que son muy preocupantes, el de calidad de aire que todos conocemos así que no abundaré, y el que se llama de precursor de ciudades de clase mundial. En ese índice o subíndice importa la red financiera, la red de comunicaciones y el transporte público. En ese índice nos ubicamos en el lugar 34 del país. ¿A qué se debe esto? Demasiada pregunta para mí. Lo que sí sabemos es que la política de tarifas sigue siendo la misma, el CISTA. No sabemos si el programa de gratuidad se ha evaluado o no se ha evaluado. Sabemos que es obligación que se evalúen todos los programas sociales, hasta donde sé, no ha habido ninguna evaluación de este programa, así que no sabemos si funciona. Sabemos que la tarifa de castigo que se implantó en 2011 fue creada para alentar el uso del medio de pago y nunca ha superado el 52%. El último dato que conozco ubica el uso de la tarjeta en el orden del 30%. Se suponía que esa tarjeta iba a eficientar en los servicios, pero resulta que en las unidades hoy se sigue utilizando la tarjeta como medio de pago, pero también se expende el tiquete en mano, lo cual nulifica todos los beneficios que pudo haber traído. Se habla de los consorcios, se habla de la refusión de unidades, pero también sabemos, otra vez arrancado por los colectivos, que en esas zonas donde están los consorcios, en esas zonas donde se han introducido unidades nuevas, todavía hay unidades que superan la actividad media. Y casi me preparo para terminar y no abrumarlos cuando me enví pesimismo, pero les diré que hay una pieza fundamental en la ley de transporte desde el año 2006 que se llama Sistema Estatal de Información. En ese Sistema Estatal de Información, no por leyes de transparencia, sino por la ley de transporte, hay una obligación de publicar toda la información relativa al transporte público en el área metropolitana. Tiene ya más o menos 4 o 5 años que no se publica, una vez. ¿La autoridad necesita ayuda? Yo creo que hay mucha gente dispuesta a darse. Lo único que necesitamos es que publiquen su información, que nos dejen ver la evaluación de los programas y con gusto les ayudamos, con gusto se trabaja con ellos, con gusto se les crea lo que Moore llama ambiente de autorización para que puedan hacer lo que necesitamos que hagan, que es poner en orden del sistema, producir mejores servicios y generar beneficio para la gente. Hay un valor estimado, con esto termino, el valor del tiempo de los usuarios, los que circulan en el transporte público, anda en el orden de los 40.000 millones de pesos. Lo que vale el tiempo de la gente. Una inversión como el COVID-19, bien que mal, fueron 2.000 millones de pesos. Como el 5% del valor del tiempo de la gente. ¡Gracias! Gracias por ver el video